Río Guayaca A lo lejos miro un bote platanero Y en la orilla alaba la mujer que yo más quiero Y en la orilla alaba la mujer que yo más quiero Yo viajo por el río Guayaca Me voy de Peca al río Guayaca La gente cruza el río Guayaca Qué lindo es mi río Guayaca Yo viajo por el río Guayaca Me voy de Peca al río Guayaca La gente cruza el río Guayaca Qué lindo es mi río Guayaca Guapa, guapa Vamos de Peca al río Guayaca Oh, río Guayaca, majestuoso como hiciste Al mirar tus aguas y el cauce que abriste A lo lejos tiró un bote platanero En la orilla lava la mujer que yo más quiero En la orilla lava la mujer que yo más quiero Yo viajo por el río Guayaca, me voy de pesca al río Guayaca, la gente cruza el río Guayaca, qué lindo es mi río Guayaca, yo viajo por el río Guayaca, me voy de pesca al río Guayaca, la gente cruza el río Guayaca, qué lindo es mi río Guayaca, eso es su Y esto va para por su vida, es como una raya Yo viajo por el río Guayaca, me voy de pesca al río Guayaca, la gente cruza el río Guayaca, qué lindo es mi río Guayaca, y ahora sí nos vamos Con más tarde el amor Y la familia Marcelo Pinedo Esta es la foto Guayaca, la gente cruza el río W Promise Te va a laę Guayaca, la 감사합니다 Tadalento